Gente, una pregunta, una chica me envía videos de amor, no sé qué me quiere decir, videos de amor ¿Cómo son los videos de amor? En plan este, con música de Chayang y fotos de dos emos abrazándose ¿A mí entonces es antiguazo? ¿Tenían dibujitos así? Kawaii, emos, abrazándose Eso es del 2010, güey Si buscas en Google, hemos enamorado, salen, a ver, vamos a ver Hemos enamorado Eso de la clásica foto de perfil de alguien del 2010 Miren gente, atentos a esto, esto es un tip Si te manda esta imagen con música de Chayang No, de panda, música de panda Ah, música romántica, esta es la clásica imagen Y te manda esta imagen, ya es una advertencia La típica foto de Messenger, sí, la clásica clásica de clásicas Yo en 2016, eso soy yo en 2016 gente Fícil de verte Fícil de verte